La escasez de personal cualificado es un problema más apremiante que nunca para las empresas europeas. Y es que, en un mercado laboral históricamente ajustado, las compañías de todo el continente lamentan su creciente incapacidad para contratar trabajadores. Y mientras algunos países proponen mejorar las condiciones laborales, otros están considerando flexibilizar las reglas para entregar visas para empleados de otras naciones, incluidos los de nuestra región. Así, y según el cronista, te invito a que conozcas los 8 países europeos que dan ciudadanía más fáciles a los latinos. Bélgica es uno de los países más famosos, desarrollados, tecnológicamente avanzados y económicamente estables de Europa. El pasaporte belga, en ese sentido, se encuentra entre los mejores del mundo y ofrece una inmensa libertad de viaje y oportunidades personales y corporativas. Según reportes oficiales, casi 220.000 expatriados residen en Bélgica, con esta comunidad aportando hasta el 20% del PIB del área de Bruselas capital, gracias a una gran demanda de profesionales en varios sectores del país, incluyendo el inmobiliario, la ingeniería, salud pública, educación, servicios sociales y la tecnología de la información. En consideración, la política de inmigración de Bélgica es bastante sencilla, destacando que un solicitante latino debe recibir y trabajar constantemente durante al menos 5 años para poder convertirse en ciudadano y para poder tramitar la ciudadanía belga. El solicitante debe demostrar participación económica con impuestos y contribuciones a la seguridad social y ser capaz de hablar al menos uno de los idiomas nacionales del país, como holandés, alemán o francés. Y famoso por su costa, cocina, vino y ciudades históricas, Portugal es un destino turístico europeo destacado. En términos de burocracia migratoria, el país ofrece programas de residencia, un entorno favorable a los negocios, esquemas fiscales y oportunidades de inversión. Y para obtener la ciudadanía portuguesa, se requiere conocimiento básico del idioma y al menos 5 años de residencia, junto con un pasaporte, certificado de nacimiento, historial de residencia previa y certificados de antecedentes penales. Portugal facilita la naturalización al no exigir presencia física, solo un permiso de residencia válido y al menos 7 días de estancia anual. Sin embargo, algunos permisos necesitan mayor estancia y estás obligado a hacerlo si así se requiere. Por ello, muchos latinos optan por la Golden Visa de Portugal, que ofrece un permiso de residencia de 5 años con una inversión mínima de 280 mil euros y pocos requisitos de estancia. Y con sus numerosas oportunidades laborales, Francia sigue atrayendo talentos extranjeros. Y es que desde el año 2000, este país ha experimentado un aumento constante en el número de visas de residencia emitidas para inmigración económica, con la agricultura, salud, energía y el ejército siendo los principales sectores. El plazo de obtención de la residencia en Francia es uno de los más cortos del mundo, con la mayoría de los extranjeros teniendo que haber pasado 5 años en Francia. Sin embargo, si ha finalizado estudios de posgrado en una universidad francesa, ese tiempo puede reducirse a solo 2 años. Y como cabría esperar, una integración exitosa es la condición más importante para obtener la ciudadanía, por lo cual se deberá demostrar que puede comunicarse en francés a un nivel intermedio y que comprendes y aprecias la cultura, historia y la política francesa. Al mismo tiempo, se necesitan documentos básicos como pasaporte válido, certificado de nacimiento y declaraciones de impuestos, además de un contrato de alquiler o prueba de propiedad de la vivienda en Francia. En España, el proceso para obtener la ciudadanía matrimonial es más sencillo que en otros países europeos. Y es que después de un año de matrimonio, si tu cónyuge es ciudadano español, tú también pasarás a ser ciudadano del país. Otra vía para convertirse en ciudadano de España es a través de la naturalización, que requiere trabajar allí durante 10 años, para lo que se requiere tramitar una visa de trabajo que puede variar de tipo y duración. Las únicas excepciones al requisito de residencia son los ciudadanos de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, los países iberoamericanos y los de origen sefardí, que pueden acceder a la vía rápida después de dos años, y los refugiados que puedan presentar su solicitud después de cinco años, algo por lo que han optado muchos latinoamericanos. Y es que con frecuencia se recomienda a los ricos que soliciten un permiso de residencia en España utilizando el programa Golden Visa, cuya inversión de $541,675 dólares te haría calificar para la residencia bajo este programa. Y ahora seguimos con Alemania. Y es que la naturalización, al igual que en otros ámbitos de la vida en este país, implica una cantidad importante de trámites. Para poder solicitarla, el migrante debe tener un permiso de residencia válido y haber vivido en Alemania durante al menos ocho años. Además de presentar pasaporte válido, medios de vida seguros, cotizaciones a la seguridad social, un espacio habitable adecuado y conocimientos básicos teleidioma alemán. Sobresale que los expatriados que hayan completado con éxito un curso de integración pueden solicitar la naturalización después de los siete años. Además, los candidatos deben aprobar un examen de ciudadanía que incluye preguntas sobre la política y la cultura alemana. Todo este trabajo, indudablemente, resulta en la obtención de increíbles beneficios en una nación como Alemania, que cuenta con una economía fuerte, varias oportunidades laborales lucrativas que se presentan para el 12.9% de la población migrante que hacen parte de este país. Y con su estabilidad económica y política coronada por hermosas playas, deliciosa cocina y sitios declarados Patrimonios de la Humanidad, Malta es uno de los lugares más prósperos y prometedores de Europa. Y es que con un sistema de vía rápida que otorga la ciudadanía al año a cambio de una inversión de al menos 750.000 euros en programas gubernamentales, bonos gubernamentales o una donación a una organización autorizada, Malta ofrece el proceso de solicitud de ciudadanía más rápido en comparación con otras cuyo mínimo requerimiento son tres años. Así, las empresas maltesas suelen requerir personal calificado latino, incluidos especialistas financieros, farmacéuticos, médicos, de tecnología de la información y de turismo, dando como resultado que alrededor del 22% de todo el empleo de Malta esté compuesto por trabajadores extranjeros. Y toca el turno de Noruega, porque sí, Noruega, al igual que otros países como Dinamarca, ajustó sus restricciones de nacionalidad múltiple en 2015 y promulgó una ley en 2020 que permite a los noruegos, así como a los extranjeros que aspiran a hacerlo, mantener una segunda ciudadanía. Los inmigrantes deben haber residido al menos siete años en el país con un permiso de residencia válido para ser elegibles para este pasaporte deseado, aunque las autoridades de inmigración de Noruega permiten ausencias breves. Y además de completar una solicitud en línea, se requiere la presentación personal de una serie de documentos, incluyendo certificados de nacimiento y, en su caso, de matrimonio, una lista completa de entradas y salidas del país, al menos siete años de declaraciones de impuesto y un informe policial de buena conducta. También se exige alcanzar el nivel A2 o B1 de noruego dependiendo de la nacionalidad previa y aprobar un examen de ciudadanía de una hora de duración en una de las dos versiones escritas del idioma. ¡Vaya cantidad de cosas! Suecia tiene algunas de las regulaciones de ciudadanía más permisivas de Europa, sin requisitos de idioma para los nuevos suecos y solo se requiere un tiempo de residencia de cinco años para convertirse en ciudadano sueco. Este plazo puede reducirse aún más a solo tres para cualquier persona latina que haya estado casada o conviviendo con un cónyuge sueco durante al menos dos años, aunque se le pedirá que demuestre que se ha adaptado con éxito a la vida sueca. A su vez, hay que tener en cuenta que, si bien se permiten visitas breves al extranjero, pasar más de seis semanas fuera de Suecia en un año determinado puede retrasar el proceso. Y es que según data de Canadá, SIS, Suecia es el país más fácil para obtener la ciudadanía entre las naciones de la Unión Europea, con casi uno de cada diez residentes fuera de este territorio, adquiriendo este beneficio. ¿A cuál de estos países te gustaría mudarte? ¿Cuál otro país de Europa que no está en esta lista desearías para mudarte? ¿Cuál te gusta menos? ¿Cuál te gusta más? ¿A cuál recomendarías simplemente rechazar? Déjame todo eso en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto. Y claro, dale me gusta y comparte este video para que más personas tengan esta valiosa información. Sigue con nuestro próximo video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo qué opinas sobre este tema y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.